No te lo puedes perder, Matamba, aquí vía Skype desde Bolivia, tremendo hombre de Dios, tremendo salmista, con un mensaje poderoso. Y es la, y los espero este martes a partir de las 8 de la noche por OVM Radio, de las manos de Aileen, compartiendo la misión. Hoy está dando una entrevista para todos ustedes, así que compártanlo, promocionenlo, tradúzcanlo y pásenselo a todo el mundo. OVM Radio, este martes, 20 horas, compartiendo la misión junto a Aileen, el mensajero del Lionel. OVM Radio, este martes, 20 horas, compartiendo la misión.